que pasa gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para Clash Royale estamos aquí porque les quiero enseñar dos de las partidas que me he jugado que han sido primordiales para poder llegar a las seis mil copas tal y como pueden ver pues ya estamos en esta liga que se llama campeones así que quiero mostrarles cómo lo hice porque esta temporada pues fue dedicada totalmente a lo que fue 2.6 cabe mencionar que el golem pues lo vamos elevando poco a poco pero eso es una carta que es fundamental que la subas es muy difícil jugar con un golem nivel 12 ya que hay muchas tropas al 13 como los bats el ejército de esqueletos y otras unidades de spam y te perjudican la partida así que gente así lo dejo con estas dos partidas en una de ellas pues se los voy a mostrar aquí no le va a dar play pero más adelante sí en esta como lo pueden ver el ejército de esqueletos nivel 13 me la complicó pero supe cómo realmente hacerle daño así que gente esta fue una de ellas y la otra sería contra un pk pk el electro pk que sería este winter soldier el soldado de invierno de méxico fue otra de las partidas que les quiero mostrar que trate de cometer el mínimo error en lo que fue el micro que es el posicionamiento de las cartas dentro del juego y el macro pues ya sería hacer las jugadas en general así que gente espero lo disfruten lo tengo con esto nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte y dejar un gran like para que el canal suba más contenido de clash royale o otro juego que es que no se hagan el canal suba más contenido de las cartas dentro del juego y el canal suba más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.